Si tienes entre 15 y 24 años y terminaste el bachillerato o la secundaria, participa como instructor comunitario en las pequeñas comunidades rurales de nuestro país. El CONAPE te apoya para que continúes tus estudios. Tú puedes hoy mejorar el mañana. Mayores informes en las oficinas del CONAPE en tu estado. Consejo Nacional de Fomento Educativo. Secretaría de Educación Pública.